Vamos a conversar ahora con el señor Quentin Van Dever, que es gerente general de Panamá y el Caribe de Uber Eats. Y él habla español, habla castellano, no perfecto, pero lo habla. Buenos días. Buenos días. También es responsable de Uber, República Dominicana, de manera que lo que él vaya a decir es interesante. ¿Y cómo está Uber en nuestro país? Muy bien. Entonces, sí, estamos súper felices porque mañana vamos a lanzar Uber Eats en Santiago debido al éxito que tuvimos con Uber Eats en Santo Domingo. Entonces, muy emocionados. Vamos a empezar con muchos restaurantes y eso va a apoyar a los restaurantes medianos, chiquitos y grandes a generar ventas incrementales. Entonces, con eso estamos muy emocionados. Y también vamos a generar ganancias para los socios repartidores que van a trabajar a través de la plataforma. Entonces, Uber Comida, para que la gente lo entienda en castellano, ¿qué significa este servicio? Es una plataforma que permite a los comensales de pedir su comida favorita cuando quieren, donde quieren. Entonces, van a abrir la plataforma, que es una plataforma aparte de Uber, que se llama Uber Eats, y van a ver todos los restaurantes disponibles y solo pedir la comida que quieren, solo con el toque de un botón. ¿Es un delivery? Es un delivery. Es un sistema de delivery. Reciben la comida directamente a su casa, a su oficina o donde quieren. ¿El conductor paga la comida y usted...? No, directamente el comensal va a pagar la comida a través de la plataforma, al restaurante, y el socio repartidor va a permitir de entregar la comida entre el restaurante y el lugar donde está el comensal. En el caso de que sea un asociado que no tenga la tarjeta incluida, ¿no tiene el servicio? ¿Cuál tarjeta? Nosotros tenemos diferentes métodos de pago, no sé si a eso se refiere, entonces podría ser tarjeta de crédito o también en efectivo. Pero al negocio hay que pagarle con tarjeta, porque es a distancia, ¿verdad? No, el tema es que sí se puede también pagar a través del socio repartidor cuando llega la comida en efectivo. Ah, bueno, o sea que él paga al restaurante y el cliente le paga la comida. Como funciona es que hacemos un cruce de cuenta directamente con lo que gana el socio repartidor y lo que cuesta la comida. Pero eso luce interesante, y va a competir con los delíderes que hay en el país. Cada día hay nuevas competencias y eso hay que estar un paso adelante para poder sobrevivir hoy día. Pero en sentido general, ¿cómo marcha el servicio de Uber? Yo creo que ustedes lo abrieron en Puerto Plata y luego lo quitaron, ¿no funcionó en Puerto Plata? Se mencionaba Uber Rides, estamos acabas para hablar de Uber Eats, entonces en eso no tengo tantos detalles. Habremos Uber Eats en octubre en Santo Domingo y ahora en Santiago vamos a empezar en los jardines y a 20 kilómetros cuadrados a la ronda. ¿Eso qué es? Uber Eats. Sí, Uber Eats. ¿La comida? Sí, sí, la comida. Ah, Uber Eats, la comida, el servicio de comida. ¿Y ya eso se está aplicando ya en los demás países, en Panamá, en Colombia, donde usted vive también? Sí, empezamos en el Caribe el año pasado, en Panamá abrimos en julio y después el segundo país, el primer país del Caribe fue Dominican Republic y ahora estamos también en Puerto Rico. Y la idea es obviamente seguir expandiendo. ¿Y qué, en términos de número, qué importancia tiene para Uber la República Dominicana? Bueno, el número no puedo dar tanto detalle, pero es un país con mucho potencial, acá hay un sector gasómico muy grande y vemos que hay mucha gente que le gusta nuestro servicio y que está creciendo cada día. ¿Ya ustedes tienen claro el número de asociados? ¿De usuarios? ¿De usuarios? ¿De usuarios afiliados? Sí, lo tenemos claro. Está creciendo cada día. Qué bueno. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final y seguiremos hablando de Uber Eats, Uber Comida. Estamos hablando sobre el tema de Uber Comida, para que se entienda Uber Eats. ¿A partir de cuándo comienza el servicio? Mañana. Mañana. Mañana sí, los comensales podrían pedir a través de la plataforma de la comida que quieren. ¿Y hay una lista de comercios que están afiliados a ese servicio? Sí, ya tenemos bastantes restaurantes que son afiliados, como Bartola, hacemos Pollo del Sol, Sushi Van y también tenemos empresas más grandes como KFC, McDonald's. Tenemos una lista bien amplia. ¿Y los restaurantes de mayor nivel también están ahí? Sí, claramente. Tenemos, como dije antes, pequeños restaurantes y el restaurante más grande. Lo que nosotros traemos es ventas incrementales y podemos apoyar al restaurante a tener un alcance, una base de usuario mucho más grande sin tener que hacer un esfuerzo en mercadeo o tener una inversión en infraestructura. Entonces, la verdad, es una herramienta de vanguardia para pequeños como grandes restaurantes. ¿Y la tarifa del transporte es igual que el otro tipo de servicio de Uber? No, la tarifa para recibir la comida a su casa o donde quieren es de 100 pesos dominicanos. Ah, fija. No importa el lugar. Exactamente. Pero está muy bien eso. Está muy interesante para la gente que no quiere salir, por ejemplo, en domingo. Sí. No quiere salir de su casa. Exactamente. Hoy en día la gente quiere disfrutar más en familia, ahorrar tiempo y entonces quieren pedir comida fresca, de manera fácil y eso lo logramos porque nuestro compromiso es de despacharla, entregar la comida en menos de 30 minutos. En menos de 30. Bueno, eso es parte de la alianza. Y los negocios que se quieran afiliar a ustedes, ¿ustedes van tras ellos o ellos van a Uber? Hay de los dos tipos. Obviamente buscamos tener la más grande cantidad de partners con nosotros y se pueden ir a través de la página UberEats.com y allá entregar todos los datos y nosotros vamos a tomar contactos con ellos. Y para el cliente, ¿cómo busca la plataforma? También pueden descargar, como descargó Uber, la plataforma UberEats y allá si ya es usuario de Uber, todos los datos van a estar ya pre-registrados en UberEats y si es su nuevo usuario, tienen que entrar los datos. O sea que yo voy a Apple Store y ahí encuentro la aplicación. Exactamente, Apple Store o en Google Play, descargan la aplicación y después la abren y pueden directamente emigrar todos los restaurantes que están cerca de su dirección y donde pueden pedir los menús, los platos que quieren y solo agregarlo y pedirlo. Bueno, usted vive en Colombia. Sí, exactamente. ¿Y qué tal le parece Colombia? Colombia es un muy buen país. ¿Vive en Bogotá? Sí, vivo en Bogotá, pero con UberEats como manejo el Caribe, estoy más tiempo acá en el Caribe que en Bogotá. ¿Y del Caribe, cuál es el país que más le gusta? Me encanta República Dominicana, como dije yo, amo comer y acá me parece que una cultura que nos comica muy grande, muy amplia y entonces me encanta acá. ¿Le gusta comer? Y entre la comida belga y la dominicana, ¿qué diferencia usted ve? Yo creo que hay muchas diferencias, acá hay muchos platos a base de arroz, de mariscos, en Bélgica son más estofados, son carne de res, pero los dos me parecen súper ricas, diferentes con su toque cultural. De Colombia el clima me imagino, que no es un clima tan fuerte como el de su país, pero es un clima bastante fresco todo el año. Gracias. Gracias. Gracias.